Las cartas que van a estar dominando completamente estas semanas son muy importantes. Es la carta del juicio junto con la carta del emperado que me indica. Moni Vidente asegura que Adamari López y Tony Costa tenían un matrimonio de acuerdo. Además, la vidente más querida por los hispanos predijo que Chico y Rivera se casará y por fin se convertirá en mamá, entre otras predicciones. En primer lugar, y de acuerdo con la carta del juicio, la cual dominará todo el mes, Moni Vidente adelantó que se visualizan movimientos sociales en México y varios países de América Latina. Veo gente muy enojada en las calles, manifestaciones, atentados, por cuestiones de resultados políticos y por cuestiones de gobierno. La vidente mencionó que, además de México, estas situaciones se vivirán en Colombia, Venezuela, Argentina y Perú, debido a que la carta del juicio comenzará a mover la conciencia de muchas personas que no estarán conformes con sus mandatarios o con las personas que ganen las elecciones, la situación va a estar muy complicada todo el mes de junio para esos países. Pero cuando nadie lo veía venir, la psíquica y clarividente cubana, tomando en cuenta la carta de las de oros, asegura que la cantante Chico y Rivera trae la suerte con ella, ya que además de estrenar novio y hacerse la liposucción, pasará algo más en su vida. Chico y Rivera va a estar hablando en cuestiones amorosas próximamente, así que se nos vuelve a casar y va a estar hablando de, ahora sí, querer ser madre, expresó la vidente más querida por los hispanos, quien dejará a todos con la boca abierta con su siguiente revelación. Según la carta de los amantes, Moni Vidente asegura que Adamari López y Tony Costa, antes de anunciar oficialmente su separación, eran una especie de rumis, además de que visualiza al coreógrafo español como una persona bisexual. Para terminar con las predicciones de esta semana, la vidente más querida por los hispanos, ahora tomando en cuenta a la carta del sol, comentó que el boxeador mexicano Saúl El Canelo Álvarez seguirá en la senda del triunfo en sus próximas peleas. Hasta aquí las predicciones de Moni Vidente. Suscríbete y activa la campanita para que estés enterado de todo nuestro contenido. Apóyanos con un me gusta, comentando y compartiendo en tus redes sociales. Hasta pronto. ¡Gracias!